Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva microcharla. En esta ocasión se denomina decisiones didácticas en entornos virtuales y actividades colaborativas. ¿Qué vamos a ver en esta microcharla? Bueno, ¿cuáles son esas decisiones que debemos tomar de forma reflexiva, conscientes, cuando vamos a proponer a nuestro grupo de estudiantes actividades colaborativas en la virtualidad? Ese es el enfoque para la microcharla de hoy. Voy a pasar a compartir nuevamente otra pestaña en donde hemos preparado una presentación multimedia para poder guiar la temática del día de hoy. Creo que ahí se debería ver. Vos me decís, Lucía, si podés ver. Bárbaro. Genial, buenísimo. Bueno, entonces vamos a abordar este tema en tres ejes. Primero vamos a hablar sobre el diagnóstico que debemos realizar antes de proponer cualquier tipo de actividad a través de la virtualidad. No solamente en esta ocasión el trabajo colaborativo, sino también cualquier tipo de actividad. Después abordaremos sobre cuáles son las pautas para el trabajo colaborativo virtual. Y por último, un tema muy importante que tiene que ver con la planificación de los tiempos. Si bien hemos hablado sobre los tiempos o la planificación temporal en charlas anteriores, creo que es importante remarcarlo una vez más. Comencemos. Comencemos. Entonces, diagnóstico. ¿Qué posibilidades tienen mis estudiantes para una clase virtual? Esto es primordial. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta o tenemos que plantearnos al momento de ofrecer alguna actividad bajo la modalidad virtual. Entonces, tendríamos que tratar de armar una especie de encuesta o una especie de censo chiquitito con preguntas muy puntuales para poder diagnosticar el grupo o las características que tiene el grupo respecto al trabajo a través de la virtualidad. Entonces, en esa encuesta podríamos plantear preguntas de este estilo. ¿Qué tipo de dispositivos poseen para acceder a una clase virtual? ¿Tienen computadora? ¿Un teléfono móvil? ¿Una tablet? ¿O qué otro dispositivo disponen mis estudiantes para poder acercarse a una clase virtual? Y en base a la respuesta vamos a tener que adaptar nuestra propuesta para las características de esos dispositivos. Además, sería importante también relevar información sobre si ese dispositivo que disponen y que van a utilizar para poder acceder a las clases virtuales es compartido o no por otro integrante de la familia. Y esto es importante también porque de eso va a depender en qué franja horaria el estudiante va a poder utilizar el dispositivo para poder acceder a mi propuesta. Entonces, ¿la voy a poder hacer de forma sincrónica en un horario establecido, en una fecha establecida? ¿O más bien debería abordarlo de manera a distancia y asincrónica para que puedan organizar ellos mismos sus tiempos y sus organizaciones familiares, laborales, etcétera? Otra pregunta que habría que incluir y tener en cuenta es si tienen acceso a internet, porque si no, de nada sirve la propuesta virtual. Aunque la respuesta sea afirmativa, también deberíamos determinar qué tipo de servicio, qué tipo de calidad tiene el servicio de conexión a internet. Es lo suficientemente rápida la velocidad de conexión, el servicio, y de eso va a depender también la asistencia del alumno a la clase, si va a experimentar o no microcortes durante lo que dure el encuentro, porque, por ejemplo, en el encuentro sincrónico se podría dar una actividad en donde los estudiantes tienen que subir un archivo a un mural colaborativo. Bueno, el que tenga una buena conexión de internet, eso lo va a poder hacer al mismo tiempo que mantiene el encuentro sincrónico, pero si el alumno no posee una buena calidad o un buen servicio, probablemente cuando quiera subir el archivo o se corte la videollamada o tira un error la parte en donde está subiendo el archivo como parte, digamos, de la actividad. Entonces, bueno, también será importante relevar información acerca, digamos, de la calidad de conexión a internet. Otro aspecto, ¿sí?, para lo que serían las actividades es relevar en cuanto a los periféricos que disponen nuestros estudiantes. Y los más importantes para llevar una clase virtual, sería identificar si tienen parlantes o bien auriculares, micrófono y cámara web. Entonces, con esto vamos a poder planificar adecuadamente el tipo de actividad. Por ejemplo, si no dispone de cámara web, tal vez, si mi idea era hacer una actividad grupal dentro de Meet, en donde los separo en grupo, si, o este, y tienen que mostrar algún resultado o mostrar algún, algún trabajito en una hoja a la cámara, bueno, en ese momento no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces ahí tengo que cambiar la manera en la que voy a encarar la actividad, ¿sí? Lo mismo si no dispone de micrófono, porque hemos tenido casos en los que el estudiante no dispone de micrófono o por algún problema en la computadora el micrófono, digamos, no se activa. Entonces, bueno, pensar en un plan B ante esta situación en la que no tengan micrófono, ¿sí? Podría ser usar la sala de chat o utilizar un foro para evidenciar el trabajo, ¿sí? Por otro lado, y también muy importante, es determinar si tengo o no alumnos o alumnos con algún tipo de discapacidad. Y esto me va a limitar el formato en el que voy a presentar los contenidos, ¿sí? También es muy importante, entonces, el tema de la inclusión, de que nadie quede afuera de mi propuesta, teniendo en cuenta toda esta información que voy a relevar a través de un diagnóstico inicial de acceso y conectividad. Luego, ya con la actividad en mente, con el trabajo colaborativo que voy a proponer, con el que vamos a trabajar, bueno, ahí vamos a indagar ahora sobre las pautas para un trabajo de estas características, ¿sí? Para un trabajo colaborativo en la virtualidad. Entonces, antes que nada, lo que tenemos que incluir, y no solamente para el trabajo colaborativo virtual, sino para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en modalidad a distancia y a través de una plataforma o entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que tiene que existir sí o sí es un documento de consigna de actividad. Y este documento debe ser bien claro y detallado. ¿Qué aspectos tiene que incluir este documento para que quede todo de manera específica? Bueno, tiene que tener un propósito, la actividad. Tenemos que enumerar los objetivos de aprendizaje que buscamos con la actividad colaborativa. ¿De qué carácter? Si va a ser obligatoria, opcional, si va a ser asincrónica o sincrónica, ¿sí? ¿Individual o grupal? En este caso sería grupal porque estamos hablando de trabajo colaborativo. La duración, es decir, ¿desde qué momento la actividad va a estar disponible? ¿Y cuál va a ser la fecha límite para poder entregarla? ¿Cuáles son los pasos propiamente dichos para realizar la actividad? Y estos pasos tienen que estar enumerados casi a modo de una receta de cocina. Bien detallados, bien paso a paso, qué es lo que tiene que hacer mi estudiante para cumplir con la actividad. Por otro lado, el documento también tiene que tener un medio de entrega, ¿sí? Es decir, el lugar en donde los estudiantes van a poder subir las producciones, ¿sí? O el trabajo ya resuelto. Y por supuesto, los criterios de evaluación. ¿Qué cosas como docente voy a tener en cuenta para poder evaluar el trabajo que estamos proponiendo? Y aquí tengo un ejemplo que voy a mostrarlo muy brevemente. Acá tenemos, ¿sí? Una actividad de una asignatura en donde tenemos todos esos puntos desarrollados, ¿sí? Está el propósito de la tarea, que es lo que el equipo docente pone a disposición de los estudiantes para que puedan resolverla, ¿sí? La tarea, ¿y dónde está? ¿Dónde están todas estas herramientas? ¿Dónde están todos estos materiales o estos recursos? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? El propósito y qué ponemos nosotros como equipo docente a disposición de los estudiantes para poder resolver la actividad. Entonces, en este caso tienen un documento PDF, hay una imagen interactiva, tenemos material audiovisual, ¿sí? Y por supuesto hay un medio de entrega acá. Pero todo esto es lo que pone el equipo docente a disposición de sus estudiantes para resolver la tarea. Y también indicar dónde están estos recursos. Por eso acá se dice que todo está disponible en tal sección dentro del espacio virtual que la asignatura posee en la plataforma ERE que tiene la universidad. ¿Sí? Entonces, ellos lo van a encontrar todo eso dentro de esta sección. Están también los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Comprender el funcionamiento de las placas de sonido, instalar y desinstalar una placa de sonido, conocer sus características técnicas. ¿Cuál es el carácter? En este caso es asincrónica, obligatoria y grupal. Y se aclara que manteniendo los mismos grupos informados en el inicio de la cursada. ¿Sí? En esta asignatura, en sus inicios, una de las primeras actividades que hicieron los estudiantes fue agruparse. Entonces, a partir del grupo que conformaron, se trabaja durante toda la asignatura. La duración, ¿sí? Desde cuándo va a estar disponible la actividad y cuál es la fecha de entrega, con hora y todo. Y que por cualquier duda o inquietud se dirijan al foro de consultas, que también está ubicado en la sección general que tiene el espacio virtual de esta asignatura. Y acá están los pasos para realizar la actividad. Yo hoy decía que tenían que ser, o tenían que estar redactados de forma tal que parezca una receta de cocina. Bueno, eso justamente es lo que estoy mostrando en esta actividad. Paso 1. Leer este documento. Paso 2. Explorar la imagen interactiva. Paso 3. Mirar los materiales audiovisuales. Paso 4. Y así con cada uno de los pasos para poder cumplir con la tarea. El medio de entrega de la actividad. Y los criterios de evaluación. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta para poder evaluar la actividad? Cierro y vuelvo a compartir la pantalla anterior. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? ¿Cómo se van a conformar los grupos? ¿Sí? En el ejemplo que mostraba recién, yo decía que se habían agrupado los estudiantes al inicio de la cursada. Bien. Para eso, yo puse una herramienta, una actividad en la plataforma que se denomina seleccionar grupo. Y utilizaron esa opción o esa herramienta que tiene la plataforma ED y se fueron agrupando. Por lo tanto, esto yo lo tengo que tener en cuenta. Tengo que tomar esta decisión. ¿Cómo se van a conformar los grupos? ¿De forma libre? Entre ellos, vamos a dejar que, digamos, se reúnan por afinidad, ¿sí? Este, por edades, etc. ¿El equipo docente los va a formar al azar? ¿Vamos a usar la herramienta que tiene la plataforma ED? ¿Sí? Se agrupe, ¿sí? ¿Dónde van a disponer de los recursos, materiales y o herramientas para realizar el trabajo colaborativo? ¿Sí? Fíjense que hoy, en el documento que yo mostraba, en la parte de propósitos de ese documento, que era el de consignar la actividad, yo ahí indicaba cuáles eran los materiales, los recursos con los que iban a trabajar y dónde estaban, digamos, dispuestos para que los puedan localizar, ¿sí? Dentro de la plataforma virtual. Y por último, ¿de qué manera vamos a evidenciar el trabajo colaborativo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Un foro y vamos a verificar que con los aportes vayan participando todos los integrantes del grupo. O vamos a elegir un mural colaborativo para que los grupos puedan ver las producciones de sus pares. Bueno, también tomar decisiones para ver de qué manera vamos a evidenciar el trabajo colaborativo. Podríamos pedirles también, no sé, capturas de pantallas de las conversaciones en WhatsApp. Si armaron un grupo de WhatsApp, bueno, pedirles una captura de pantalla para ver cómo se organizaron, cómo se pusieron de acuerdo, ¿sí? O pedirles una grabación si se reunieron a través de una llamada, pido llamada, ¿sí? Entonces, bueno, evidenciar de qué manera se organizaron, se repartieron el trabajo, ¿sí? Y cómo integraron luego ese trabajo para entregar una sola pieza o una producción final. Eso respecto a lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, ¿sí? Cuáles son las decisiones o qué cosas debo tener en cuenta para poder llevar una propuesta de estas características a la virtualidad. Y por último, que siempre hemos hablado sobre la planificación temporal, bueno, tener presente el concepto de los tiempos, ¿sí? No es lo mismo trabajar dentro del aula, en la modalidad presencial, que hacerlo a través de la modalidad virtual. Si vamos a trabajar dentro, digamos, de una videollamada de manera grupal, recordemos que el tiempo máximo sería 90 minutos. Podríamos extendernos unos minutitos más, pero más o menos ese es el tiempo que deberíamos destinar a un encuentro sincrónico, ¿sí? A través de una herramienta de videollamada. Recordar también que los contenidos los vamos a tener que ofrecer, digamos, de a pequeñas píldoras de aprendizaje, que es el concepto que se utiliza para que ellos puedan organizarlo en sus propios tiempos, ¿sí? Y además, siempre recordemos que cuando se trabaja de manera asincrónica, nuestros estudiantes van a necesitar de un tiempo mayor, ¿sí? Para que puedan abordar y procesar toda la información que les vamos brindando para que puedan realizar ese trabajo, ¿sí? No olvidemos que no somos los únicos docentes que le estamos pidiendo actividades asincrónicas. Probablemente estén cursando otras asignaturas en donde las circunstancias sean similares. Entonces, es muy importante también la planificación, dedicar el tiempo justo, ¿sí? Y tener en cuenta que ellos necesitan ese tiempo para poder procesar todo lo que necesiten abordar y trabajar. Y con eso cerramos, básicamente, estas decisiones que deberíamos tener en cuenta para poder trabajar de manera colaborativa en la virtualidad. Así que, muchísimas gracias por el tiempo. Ahora sí, vuelvo a la sala. Dejo de compartir y bueno, abrimos este espacio por si hay dudas, preguntas o quieren compartir algún tipo de experiencia, este, habiendo trabajado con esta modalidad. Sí, un poco, mi parte, todo lo que comentaste, en mayor o menor medida, lo tenemos incorporado en la cátedra. Y bueno, con tu charla de hoy, es como que, bueno, realmente le damos ese toque de organización que por ahí nos faltaba. Bien. Pero bueno, sí fue muy clara y muy precisa tu charla. Y bueno, y muy bueno eso del tema del tiempo, porque a veces uno se explaya con las ansias de querer transmitirle todos los conocimientos. Pero bueno, de otro lado también hay un alumno receptor que no es lo mismo, como vos decías, de tal presencial que virtual. Exacto. ¿Cuál es la asignatura, Lucía, la tuya? Estoy en el conjunto de informática y con introducción de objetos en mi primer cuatrimestre. Ajá, bien. Pero bueno, muy completa la conversación, la de la charla. Y como te decía, lo aplicamos en mayor o menor detalle, pero bueno, esto me ayudó a mí a armar bien, como quien dice, una organización más detallada. Buenísimo. Bueno, por ahí, el ejemplo este del documento de consigna de la actividad, que estaba bien detallado, bien claro, por ahí sirve y suma, digamos, para terminar de redondear lo que uno ya tiene. Te dejo mi correo, si querés, y me lo pasás para tenerlo de ejemplo. Dale, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, Gustavo, un millón de gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por haber venido y por estar presente en la charla de hoy. Muchas gracias, Lucía, un gusto. El miércoles tenemos la última. Gracias. Hasta luego. Chau, Lucía, gracias.